...de la licitación pública a la local ADQ-LPL-003-2021 correspondiente a la contratación de seguros de vida para los servidores públicos de confianza, de base y supernumerarios del gobierno municipal de Tepertilán de Morelos, Jalisco. Buenos días y bienvenidos a todos. Gracias. Comentarles, tenemos registradas seis aseguradoras de tipo y forma, que viene siendo Medaí, México. Bienvenido. Gracias. ¿Seguros Tona? ¿Seguros? ¿Seguros Afirmes? Afirmes, sí. Gracias. Bienvenido. ¿Seguros Sura S.A.C.B.? Yo. ¿Seguros El Potosí? Bienvenido. ¿Y seguros V por más? Gracias. Muy bien. Comentarles, regidores, comentarles a usted. Recibimos preguntas en tiempo y forma por correo electrónico, como lo marca la convocatoria de cuatro empresas, el cual es un total de 76 preguntas, y el cual le vamos a dar lectura conforme fueron llegando. Vamos a inicio. ¿Por parte de la empresa Seguros Afirmes? Afirme S.A.C.B. Afirmes Seguros Financieros. Grupo Financiero. Quiso 35 preguntas. La primera pregunta es, se solicita amablemente a la convocante, nos indique si el personal a asegurar cuenta con aspiración a una institución de salud pública. Sales como el I, Hist, etc. Favor de pronunciar al respecto, quien nos va a hacer el favor de contestar el área residente de la maestra Alejandra. Dice, ¿por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se brinda la atención a través de la Catatura de Servicios Géricos Municipales? La pregunta número dos. Se solicita amablemente a la convocante, nos confirme, ¿qué institución será en la encargada de dictaminar la incapacidad total y permanente, en favor de pronunciarse al respecto. Hospital Regional de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. La pregunta número 3. En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea el Hospital de Tepatitlán y la colectividad asegurable cuente con alguna apelación a una institución de salud pública, solicitamos a la convocante nos confirme en qué dictamen de invalidez total y permanente será admitido por estas instituciones únicas a favor de pronunciarse al respecto. El nombre correcto es Hospital Regional de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Muy bien. En la pregunta número 4. Se solicita amablemente a la convocante nos informe si el Hospital de Tepatitlán pertenece a una institución de salud pública tal y como el IISTE, etc. a favor de pronunciarse al respecto. Pertenece a la Secretaría de Salud, Jalisco. La pregunta número 5. Se solicita amablemente a la convocante nos confirme que en caso de controversia en el dictamen emitido por invalidez total y permanente, se podrá acudir a un médico especialista en medicina del trabajo a fin de resolver dicho controversia a favor de pronunciarse al respecto. No. A favor de apagarse a las bases. La pregunta número 6. Se solicita amablemente a la convocante nos proporciona la siniestralidad detallada de la cuenta de los últimos 3 años. A favor de pronunciarse al respecto. En el 2018 fueron 5, 2019 6 y 2020 8. La pregunta número 7. Se solicita amablemente a la convocante nos informe si en el último año se ha presentado algún siniestro derivado de la pandemia por el virus COVID-19. A favor de pronunciarse al respecto. Sí. La pregunta número 8. Se solicita amablemente a la convocante nos informe si cuenta con un siniestro pendiente de documentar de la última vigencia que deberá ser considerado en la siniestralidad final de la vigencia y está por concluir. A favor de pronunciarse al respecto. Ninguno. La pregunta número 9. Se solicita amablemente a la convocante nos proporciona el listado actualizado del personal asegurar detallando sexo, edad, RFC, Q, nombre, etc. A favor de pronunciarse al respecto. El listado se encuentra publicado dentro de la licitación como lista de personal para póliza. La pregunta número 10. Se solicita amablemente a la convocante nos informe las actividades que desempeña el personal asegurable. A favor de pronunciarse al respecto. Las funciones del personal se encuentran detalladas en la columna de puesto del listado que se encuentra publicado. La pregunta número 11. Se solicita amablemente a la convocante nos informe si dentro de la colectividad asegurada hay personas de alto riesgo que manejen armas o expongan su integridad. A favor de pronunciarse al respecto. Sí, descrito en el listado de personal publicado. La pregunta número 12. Se solicita amablemente a la convocante confirmar que únicamente el licitante adjudicado deberá presentar las condiciones generales. A favor de pronunciarse al respecto. Sí. La pregunta número 13. Se solicita amablemente a la convocante confirmar que únicamente integraremos el precio total y no será necesario presentar el precio por asegurado en nuestra propuesta económica. A favor de pronunciarse al respecto. Es correcto. Precio total. La pregunta número 14. Se solicita muy atentamente a la convocante confirme que la administración en caso de controvertirse en póliza será autoadministrada con el ajuste anual al finalizar la vigencia que en el contrato deberá presentarse el listado de asegurados al término de la vigencia que los consentimientos deberán ser recabados por el contratante debidamente llenados y firmados por los asegurados y entregados asegurados a firme S.A. de C.B. al momento de ocurrir el evento cubierto o petición de la asegurada a efecto de cumplir en la custodia en tiempo y forma con lo establecido en el reglamento del seguro de grupo para la operación debida así como los requerimientos de información establecidos por la CNSF en materia de seguros en concordancia con las disposiciones legales aplicables. A favor de pronunciarse al respecto. Será autoadministrada. Así es. A favor de proporcionar la sinelestralidad histórica detallada de los últimos cinco años por su grupo que contengan causa del siniestro, cobertura afectada, montos pagados, fecha de ocurrido, fecha de reporte, fecha de pagado, estatus del siniestro, favor de pronunciarse al respecto. Se cuenta con la sinelestralidad detallada de los últimos dos años siendo la siguiente. Son seis del año 2019. Los montos pagados son los siguientes. 115 mil indemnización por fallecimiento con la fecha de fallecimiento del 25 de marzo del 2019 y el pago se recibió el 9 de mayo del 2019. Segundo, 115 mil indemnización por fallecimiento del 28 de junio del 2019 y el 15 de agosto del 2019. ¿Voy a estar mencionando fecha ahí? Ajá. Tres, 315 mil indemnización por fallecimiento del 2 de agosto del 2019 y el 12 de septiembre del 2019. Cuatro, 265 mil indemnización por fallecimiento del 2 de agosto del 2019 y el 12 de septiembre del 2019. Cinco, 115 mil indemnización por fallecimiento del 15 de octubre del 2019 y el 26 de diciembre del 2019. Seis, 115 mil indemnización por fallecimiento del 18 de febrero del 2019 y el 27 de marzo del 2019. Dos mil veinte. Son ocho, el monto pagado, 50 mil indemnización por pérdida de miembros, fecha de fallecimiento del 11 de marzo del 2019. Perdón, fecha del siniestro 11 de marzo del 2020 y la recepción del pago fue 18 de septiembre del 2020. Dos, 115 mil indemnización por fallecimiento. Seis de mayo del 2020, 18 de septiembre del 2020. Tres, 315 mil indemnización por fallecimiento. Veintinueve de mayo del 2020, 18 de septiembre del 2020. Cuatro, doscientos sesenta y cinco mil indemnización por fallecimiento. Dieciséis de septiembre del 2020, 22 de octubre del 2020. Cinco, 115 mil indemnización por fallecimiento. Cuatro de diciembre del 2020, 28 de diciembre del 2020. Seis, 115 mil indemnización por fallecimiento. Doce de diciembre del 2020, 18 de enero del 2021. Siete, 115 mil indemnización por fallecimiento. Cinco de enero del 2020, perdón, cinco de enero del 2021, cinco de febrero del 2021. Ocho, 115 mil indemnización por fallecimiento. Seis de enero del 2021, cinco de febrero del 2021, la fecha del pago. Gracias. Comentar, estoy viendo que están escribiendo algunas cosas. Si gusta, comentar, escribirlas, si no, así se va a publicar en el acta y todos estos detalles los pueden bajar ustedes vía correo o directamente en la página oficial y se caen por toda la información que aquí estamos dedicando. Gracias. La pregunta número 26. Asimismo, se les solicita la convocante, nos proporciona el número de asegurados, la suma asegurada total y la prima pagada de los últimos cinco años con la finalidad de considerar la experiencia propia de este negocio. Favor de pronunciarse al respecto. En 2016, 1.226 asegurados con el monto de costo de la póliza asegurados, 1.013.329.75. La pregunta número 17. Se solicita amablemente indicar el nombre de la institución de salud que emitirá el dictamen correspondiente para el caso de invalidez total y permanente y si se podrá debatir dicho dictamen, favor de pronunciarse al respecto. Pregunta contestada previamente. La pregunta número 18. Se solicita confirmar si hay un periodo de espera para la cobertura de invalidez temporal y permanente favor de pronunciarse al respecto. La pregunta no fue clara. Se le pide al licitante aclarar la pregunta. Sí. Ah. No, adelante, adelante. Perdón. Periodo de invalidez, o sea, va a ser a partir de la contratación de la póliza y sin importar que el asegurado sea de nueva contratación o ya tiene que haber estado contratado por ustedes en un periodo anterior. ¿Te refieres a la persona? Ajá. En cuanto yo tengo a la persona dada de alta, si es para el día siguiente, está cubierta. Ok. Gracias. No hay periodos para el proceso. Así es. Perfecto. La pregunta número 19. Se solicita indicar el número de personas que actualmente se encuentran en el periodo de invalidez o tramitando su incapacidad. Favor de pronunciarse al respecto. Ninguna. La pregunta número 20. Se solicita amablemente a la convocante el porcentaje de altas y bajas que ha habido en vigencias pasadas. Favor de pronunciarse al respecto. Aproximadamente el 24%. La pregunta número 21. Se solicita amablemente a la convocante proporciones por medio de la presente el listado de personas asegurar con fecha de nacimiento puesto base mensual de grado y ocupación. Favor de pronunciarse al respecto. El listado se encuentra publicado dentro de la visitación como lista de personal para polista. Pregunta número 22. Se solicita amablemente a la convocante confirmar la vigencia que tendrá la póliza favor de pronunciarse al respecto. 20 de febrero de 2021 a las 12 horas hasta el 20 de febrero de 2022 a las 12 horas. Pregunta número 23. Favor de aclarar si las condiciones y coberturas solicitadas en la presente convocatoria son las mismas que en las vigencias anteriores de lo contrario indicar los cambios favor de pronunciarse al respecto. Mismas que en vigencia en las vigencias anteriores. La pregunta número 24. Favor de proporcionar la siniestralidad histórica detallada de los últimos 5 años por su grupo que contenga causa del siniestro cobertura afectada monto pagado fecha de ocurrió fecha de reporte fecha de pago estatus del siniestro favor de pronunciarse al respecto. Pregunta contestada previamente. Pregunta número 25. Asimismo se solicita la convocante nos proporciona el número de asegurados la suma asegurada total y la prima pagada de los últimos 5 años con finalidad de considerar la experiencia propia de este negocio favor de pronunciarse al respecto. Pregunta contestada previamente. Pregunta número 26. Se solicita amablemente a la convocante confirmar que queda excluido de este seguro del personal jubilado o pensionado favor de pronunciarse al respecto. Sí, queda excluido este grupo de personas. Pregunta 27. Se solicita amablemente a la convocante especificar las actividades del grupo asegurable dentro de la institución favor de pronunciarse al respecto. Pregunta contestada previamente. Pregunta número 28. Favor de confirmar si existe personal activo que elabore o realice actividades de alto riesgo y que porcentaje y que porcentaje favor de pronunciarse al respecto. Sí, existe y estimaría el 21%. Pregunta número 29. Se le informa a la convocante que no se aceptarán los formatos de los consentimientos de otras compañías y todos los asegurados deberán llenar el formato de consentimiento de seguros afirmes. Esa, favor de pronunciarse al respecto. Es correcto. Pregunta número 30. Se solicita a la convocante aclarar a qué se refiere con la siguiente línea presente en el anexo 1. La póliza deberá parar invalidez y cobertura de desfallecimiento de forma vitalicia. Favor de pronunciarse al respecto. Se deberán cubrir los dos siniestros al asegurado en caso de suceder al mismo tiempo o de forma separada. Pregunta número 31. Se solicita a la convocante confirmar que las coberturas solicitadas son fallecimiento por cualquier causa, invalidez total y permanente. Muerte accidental, pérdida de orgánicas escala a gastos funerarios y excepciones de pago de primas por invalidez total y permanente sin límite de edad por todos los integrantes. Favor de pronunciarse al respecto. Las coberturas solicitadas se encuentran detalladas en el anexo 1 de las bases de la presente licitación. La pregunta número 32. Favor de aclarar si las condiciones y coberturas solicitadas en la presente convocatoria son las mismas que las licencias anteriores. De lo contrario, indicar los cambios. Son las mismas que las licencias anteriores. Pregunta número 33. Favor de reportar al asegurador cada uno de los pinientos que ocurran aun cuando no tengan la papelería para tramitar. Esto con la final es contar con los reportes en los pinientos que están pendientes de pago pero que al momento son conocidos por el contratante. Favor de pronunciarse al respecto. Se desecha la pregunta no sea una pregunta relacionada con la convocatoria. La pregunta número 34. Se solicita confirmar si hay periodo de espera para la cobertura de invalidez total y permanente. Pregunta contestada previamente. Pregunta 35. Favor de aclarar si la cobertura básica será excluyente de la cobertura de invalidez o incapacidad total y permanente. Es decir, una vez que ocurre una invalidez total y permanente el asegurado quedará fuera del grupo y no se pagará su fallecimiento. Favor de pronunciarse al respecto a la pregunta 35. Pregunta contestada previamente en la 30 de este visitante. Esas son todas las preguntas que nos hizo la empresa anterior. Y la que decía pregunta previamente contestada que viene en las 10. Sí, gracias. Perfecto. Por parte de la empresa Medline Medico tenemos 31 preguntas y la pregunta número 1. Página 1-1-32 numeral primero. Antecedentes, primer párrafo, Medline Medico tiene autorizado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas denominar al Seguro de Vida como Seguro Instruccional de Vida Grupo. Otorgando las mismas condiciones solicitadas, amablemente solicitamos a la convocante indicar si podemos utilizar esta denominación para la presentación de las propuestas. A favor de pronunciarse al respecto. A favor de pegarse a las bases. Pregunta número 2. Página 2-32 numeral 4 especificaciones de lo requerido. Solizamos a la convocante y nos indique cuál será la vigencia para la presente póliza. A favor de pronunciarse al respecto. 20 de febrero de 2021 a las 12 hasta 20 de febrero de 2022 a las 12. Pregunta número 3. Página 6-32. Documento dentro del sobre de la propuesta técnica punto 2. Estimaremos de la convocante nos indique si cumplimos con dicho numeral presentando la transcripción anexo 1 con las modificaciones y precisiones que se deriven de la junta aclaratoria. A favor de pronunciarse al respecto. Es correcto. Sí se cumple. La pregunta número 4. Página 6-32 numeral 1. Documento para acreditar existencia y personalidad subnumeral 1 para personas morales inciso A. Agradecemos a la convocante confirmar que para dar cumplimiento a este punto con la presente presentación del acta constitutiva acompañada de la escritura pública que contiene la compulsa de los estados puntos sociales vigentes de mi representada en donde indica claramente todas las modificaciones que han tenido en el acta constitutiva. A favor de pronunciarse al respecto. Sí se da cumplimiento. Pregunta número 5. Página 6-32 en numeral 5 distribución y respaldo. Solicitamos atentamente a la convocante que este requisito no es aplicable puesto que se trata de una presentación de servicios y no de adición de bienes. A favor de pronunciarse al respecto. En efecto. No se aplica. Pregunta número 6. Página 8-32 numeral 10 subnumeral 1 la entrega de seguro del segundo párrafo y página 20 de 32 anexo 1 agradecemos a la convocante confirmar que no aplica la entrega de muestra de producto toda vez que el objeto requerido es la identificación de servicio de un seguro. Por favor de pronunciarse. En efecto. No aplica. La pregunta número 7. Página 9-32 numeral 3 conteniendo la propuesta sin ciso B apreciaremos de la convocante confirme que el índice solicitado podrá hacer referencia al contenido numeral del apartado de la carpeta ya que los separadores se encuentran marcados con el mismo para facilitar su ubicación. Por favor de pronunciarse al respecto. En efecto. Las propuestas deberán incluir un índice que haga referencia al contenido y al número de hojas. La pregunta número 8. Página 9-33 numeral 3 contenido de las propuestas sin ciso D. Agradecemos a la convocante confirmar que el foliado se forma de forma constitutiva por en una sola cara del lado perdón por en una sola cara de la O de la OCA me refiero a que dice OCA y de acuerdo al orden solicitado de las bases y que no será causal para descalificación la falta de polio en alguna de las hojas siempre y cuando se mantenga la continuidad de la información. Se desechará cualquier propuesta que no cumpla con los requisitos establecidos en las bases. Pregunta número 9 Página 12-32 numeral 17 Agradecemos de la convocante confirmar que el contrato podrá ser adjudicado por la convocante y la institución que resulte adjudicada asimismo dicho contrato versará sobre la expedición de la fórmula del seguro de vida y que su contenido será acorde a las condiciones y requerimientos establecidos en las bases de la licitación y aquellas modificaciones que resulten de la junta clara a favor de pronunciarse. Es correcto. La pregunta número 10 Página 19-32 en el anexo 1 Requerimientos mínimos Agradecemos a la convocante que nos indique si la cobertura de invalidez total y permanente doble indemnización por muerte accidental pérdida orgánica escala A y gastos funerarios aplica para los tres subgrupos a favor de pronunciarse. Deben aplicar para los tres subgrupos. Pregunta número 11 Página 19-32 anexo 1 Requerimientos El pago de la póliza será en una sola exhibición Agradecemos a la convocante que nos indique si el pago de la prima de la póliza será cubierto en su totalidad por el contratante a favor de pronunciarse. En efecto el pago será cubierto en su totalidad por el contratante. Pregunta número 12 En caso de que la respuesta sea negativa a la pregunta anterior amablemente solicitamos a la convocante que nos indique quién se hará cargo del pago de la firma. En este caso no explicaría respuesta. Perfecto La pregunta número 13 Página 19-32 el anexo 1 Requerimientos solicitamos a la convocante indicar que el examen médico deberá ser emitido en el Hospital Regional de Tepatlan de Morelos, Jalisco únicamente por médicos especialistas en medicina de trabajo a favor de pronunciarse. Será emitido por el personal médico del Hospital Regional de Tepatlan Pregunta número 14 En caso de ser negativa la respuesta a la pregunta anterior solicitamos de la convocante indicar si en caso de controversia en el caso de invalidez total y permanente la aseguradora a su puente y riesgo podrá revisar el dictamen que se ha expedido a través de un médico certificado en medicina del trabajo. No, favor de apegarse a las bases. Pregunta número 15 Agradecemos a la convocante confirmar que para todas aquellas condiciones no establecidas o especificadas en las bases de la presente dictación operarán de acuerdo a las condiciones generales ofrecidas por esta aseguradora y registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianza siempre y cuando no contravengan a las disposiciones legales vigentes favor de pronunciarse. Es correcto. La pregunta número 16 página 19 de 32 anexo primero requerimos requerimientos mínimos estimaremos de la convocante nos indique si las edades de aceptación quedarán en la siguiente manera para la cobertura de fallecimientos sin límite de edad. Para la muerte accidental y pérdida orgánica admisión de 15 a 69 años cancelándose la edad de 70 años para la validez total y permanente admisión de 15 a 64 años cancelándose la edad de 65 años favor de pronunciarlo. Las coberturas serán sin límite de edad para todos los asegurados. Pregunta número 17 página 20 de 32 anexo 1 requerimientos mínimos estimaremos de la convocante indicar si es correcta nuestra apreciación toda vez que entendemos que la designación de beneficiario será de forma autoadministrada es decir la convocante resguardará las designaciones de beneficiario requisitadas por los asegurados por los asegurados y en caso de presentarse la eventualidad prevista en el contrato enviará el original de la designación de beneficiarios haciendo contar que en la última que elaboró el asegurado que es la última la que elaboró el asegurado favor de pronunciarlo en efecto como lo indica el anexo 1 la póliza será autoadministrada pregunta número 18 con el fin de obtener una evaluación adecuada del riesgo amablemente solicitamos a la convocante la siniestralidad ocurrida por sus grupos en los últimos cinco años desgrosados detalle de los siniestros pagados por fecha de ocurrencia casos motos pagados y coberturas afectadas el número de personas aseguradas y la regla de suma asegurada en el monto de suma asegurada total de cada vigencia pasada solicitada indicar si la siniestralidad contiene siniestros ocurridos y no reportados favor de pronunciarlo y no tengo ningún siniestro ocurrido y no reportado la pregunta número 19 solicitamos de la convocante proporcionar los listados de asegurados en el C en el cual se incluya el nombre y o RPC de cada uno de los integrantes de la colectividad asegurable así como a cual subgrupo pertenece favor de pronunciarse al respecto el listado se encuentra publicado dentro de la licitación como lista de personal para polis pregunta número 20 página 20 de 32 en el anexo 1 apartado de nota solicitamos antelamente a la convocante nos confirme que este punto se cumple con carta poder simple otorgada a un tercero por el representante legal para presentar las propuestas deberá presentarse una persona autorizada por cada compañía de seguros autorizada por el mismo mediante un oficio de nombramiento firmado por el representante legal de la compañía pregunta número 21 agradecemos confirmar que se entrega el concursante adjudicado la información de identificación del cliente para el para el expediente el cual debe contener al menos datos generales nombramiento o poder de representante legal identificación del representante legal para dar cumplimiento al artículo 492 de la ley de instituciones del seguro y fianzas en el entendido que de no contar con dicha información no será posible emitir la fuerza favor de pronunciarse una vez una vez hecha la evaluación de las proposiciones el contrato se adjudicará al licitante cuya oferta resulte solvente porque cumple con los requisitos legales técnicos y económicos establecidos en la convocatoria a la licitación y por lo tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas pregunta número 22 respecto de las características del grupo asegurado y en apoyo al estado mexicano como parte de los países miembros de la organización para la cooperación y el desarrollo económico y en la ejecución del acuerdo por el que se modificará el decreto que expide el protocolo de actualización en materia de contrataciones públicas otorgamientos y prórrogas de la licencia permisos y autorizaciones en concesiones esta aseguradora tiene registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas la cláusula general por virtud de la cual cesarán los efectos del seguro de aquella persona asegurada beneficiario o contratante que se ubique dentro de algunas listas oficiales relativas o vinculadas con delitos que atenten contra los intereses del estado o de los países mencionados por lo anterior se solicita a la convocante se sirva a ratificar que en caso que mi representada resulte adjudicada la cláusula general referida formará parte de las condiciones de seguro objeto del presente procedimiento en favor de pronunciarse al respecto la pregunta número 3 la pregunta número 23 en complemento a la pregunta anterior y para el caso de que la misma sea contestada en el sentido negativo se solicita la convocante se sirva a ratificar que la permanencia en la colectividad o grupo asegurable de todas las personas que participen de forma directa o indirecta en el presente seguro que puedan ser relacionadas con actividades ilícitas establecidas en los artículos 139 a y 139 inquies 148 bis 193 a 199 400 y 400 bis del código final federal quedará sujeta a lo estipulado en las disposiciones legales aplicables en el entendido que las instituciones de seguros están legalmente impedidas para establecer una relación jurídica con personas relacionadas con dicha actividad ilícita lo anterior de conformidad con el artículo 492 de la ley de instituciones de seguros y de fianzas y disposiciones generales vigentes a favor de pronunciarse al respecto la pregunta número 24 para efectos de claridad y legalidad del presente procedimiento de adquisiciones públicas se autoriza la convocante si sirva indicar si cuenta con la autorización presupuestal y recursos económicos legalmente autorizados para la contratación de seguros de personas que solicitan de las personas que solicitan a favor de pronunciarse si se cuenta con la autorización presupuestaria y el recurso la pregunta número 25 en caso de que la aclaración anterior sea respondida en sentido negativo se solicitará la convocante se sirve indicar el procedimiento y fundamento legal bajo el cual espera recibir los recursos para cubrir el pago de la prima de la prima asegurada que solicita no aplica la pregunta número 26 en complemento a las preguntas anteriores y solo para el caso de que se llegara a otorgar el servicio por un plazo limitado sin que la convocante obtenga el presupuesto para realizar el pago de primas correspondientes se solicita a esta se sirva ratificar que la póliza o contrato celebrado se dará por terminado anticipadamente y se reembolsará al licitante adjudicado los gastos no recuperables en que haya incurrido durante el plazo que el seguro o seguros de personas hubiera en estado vigente se cuenta con la autorización presupuestaria y el recurso la pregunta número 27 como complemento de la aclaración anterior se solicita la convocante se sirva a indicar si la contratación del seguro o seguros de persona objeto de la presente asesión pública comprenden el cumplimiento de una obligación contenida en alguna ley general especialmente o particular presentación laboral contrato colectivo condiciones generales de trabajo participación en algún grupo o cuerpo de seguridad ciudadana gestión de riesgos servicios de emergencias etcétera en cuyo caso agradecemos se sirva a manifestarlo con el cliente solicito al licitante aclarar la pregunta por las respuestas que se han escuchado en las preguntas 25 26 queda la respuesta ok gracias la pregunta 28 a efectos de permitir una participación equitativa clara y transparente entre los licitantes agradecemos que la convocante indicara el presupuesto asignado para poder otorgar la presentación que se solicita a favor a favor de pronunciarte de conformidad a lo señalado por el artículo 59 fracción 2 de la ley de compras gubernamentales enajenaciones y contratación de servicios del estado de Jalisco y sus municipios la convocatoria y la licitación en la que se establecerán las bases en que se desarrollará el procedimiento y requisitos de participación deberán de contener la descripción detallada de los bienes arrendamientos o servicios el origen de los recursos ya sea federal estatal o municipal o en su caso programa del que deviene así como los aspectos que la convocante considere necesarios para determinar el objeto y alcance de la contratación por lo que la solicitud de indicar el presupuesto asignado no se encuentra dentro de lo señalado por la ley además de no considerarlo necesario para determinar el objeto y alcance de la contratación la pregunta 29 con el propósito de que todos los licitantes participen en igualdad de condiciones se solicita la convocante indicar ¿a cuánto asciende el presupuesto asignado para la contratación del seguro que se está visitando? se responde en el mismo sentido que la pregunta anterior la pregunta número 30 para efectos de legalidad del presente procedimiento se solicita la convocante que se sirva a ratificar que la contratación de seguros de personas objeto de este procedimiento no contraviene discusiones legales en materia de autoridad en favor de pronunciarse en efecto no las contraviene la pregunta número 31 para efectos de transparencia en la operación de servicios que se visita que es seguro de personas agradecemos de la convocante confirmar que solamente serán consideradas como solventes aquellas propuestas cuyo importe de la prima ofertada sea mayor a la siniestralidad reportada lo anterior considerado considerando lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 200 de la ley de inscripciones de seguros y piastas favor de pronunciarse al respecto de conformidad se considerarán solventes todas aquellas propuestas que cumplan con los requisitos señalados en las bases de la presente licitación son todas las preguntas de la empresa Menda y México y continuamos con las 5 preguntas por parte de la empresa Sura S.A.D.C.B. Pregunta número 1 inciso 5 documentos dentro de sobre de la propuesta técnica le solicitamos confirmar que en la presente licitación no aplica la carta de distribución y respaldo otorgado por el fabricante favor de pronunciarse en efecto no aplica sin embargo es necesario presentarse a una persona autorizada por cada compañía con oficio de nombramiento firmado por el representante legal la pregunta número 2 anexo 1 favor de proporcionar el listado de asegurados de los servidores públicos a amparar en la propuesta en la que señalen nombre fecha de nacimiento puesto RPC favor de pronunciarse el listado se encuentra publicado dentro de la licitación como listado de personal para póliza anexo 1 penúltimo párrafo favor de confirmar que la descripción detallada de la propuesta presentada solo aplica en caso de que el participante oferte bienes o servicios con especificaciones y características superiores a favor de pronunciarse el párrafo señalado no aplica en la presente licitación pregunta número 4 pregunta número 4 carta garantía del producto y servicio ofertado carta 6 le solicitamos especificar qué información deberá ser procederada en el apartado nombre de fabricante favor de pronunciarse en este caso la carta garantía no aplica en la presente licitación la pregunta número 5 le solicitamos atentamente pronunciar la siniestralidad detallada de las últimas tres licencias favor de pronunciarse son todas las preguntas por parte de la empresa cura SADCB y pasamos a las preguntas a las 5 preguntas por parte de la empresa seguros del potosí pregunta número 1 favor de indicar el tipo de armamento que utiliza el personal de conformidad del artículo 15 fracción 19 y 17 fracción primera inciso A de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Jalisco y sus municipios la información solicitada es información fundamentalmente y reservada así es que haya leído de ahí perdón muchas gracias pregunta número 2 favor de proporcionar siniestralidad al talle de los últimos tres años a la fecha fecha ocurrida fecha de pago y monto del siniestro ya la describimos a la fecha pregunta número 3 favor de proporcionar el estado en el C nombre fecha de nacimiento texto cargo y suma asegurada el listado se encuentra publicado dentro de la licitación como lista de personal para la policía pregunta número 4 favor de confirmar las edades de aceptación para las coberturas de muerte máximo 70 años muerte accidental máximo 69 años con cancelación a los 70 e invalidez 64 años con cancelación a los 65 sin límites de edad para los asegurados pregunta número 5 favor de indicar si se encuentra si se encuentra con personalidad jubilado y proporcional listado que ha destruido este grupo de personas así mismo va a quedar asentado que en la presente se recibió el correo electrónico por parte de la empresa grupo nacional provincial S.A.B. sus preguntas e intereses de participar fueron fuera de horario establecidos en las bases de la presente licitación por lo cual no fueron tomadas en cuenta en la presente junta sin que esto sea motivo de no participar en la apertura de propuestas quería todos que mencionas que una empresa puede a 10 horas de tiempo cuando llegan las preguntas no te van a leer pero puede participar en la apertura de propuestas perfecto pues sería todo nos darían un minutito completamos las modificaciones que les dimos que fueron muy pocas para leer la cara ¿sí? a todos gracias si pudiera hacer alguna observación en la lista que están pidiendo no vienen los nombres o sea vienen solamente si el puesto el sexo pero el nombre en específico de los no, eso se les va a llegar de hecho no lo debo publicar con nombres por lo que es la información de privacidad díganse porque escuchaba que pedían el nombre en caso de que resulte en este caso a quien sea designado yo le facilitaré todo lo que requiera pero ya con un contrato de forma sin mayor problema perfecto muy bien muchas gracias nos dan 5 minutitos vamos a dar lectura a la junta aclaratoria de la administración pública local ADQ diagonal LPL diagonal 003 diagonal 003 diagonal 2021 para la contratación de seguros de vida para los servidores públicos de confianza base y supernumerarios del gobierno municipal de Tepetlan de Morelos Jalisco siendo las 10 horas con 24 minutos del día 11 de febrero del año 2021 en la sala de la justa de direcciones de producciones de Tepetlan de Morelos Jalisco ubicada en avenida Mazamoros número 814 local 7 colonia centro de Tepetlan de Morelos Jalisco y con fundamento en el artículo 63 de su acción primera de la ley de compras gubernamentales en la generaciones y contrataciones de servicios del estado de Jalisco y sus municipios así como el artículo 163 165 del reglamento de compras de bienes y contrataciones de servicios para el municipio de Tepetlan de Morelos Jalisco se dio inicio a la junta aclaratoria de la licitación pública local ADPU diagonal LPL diagonal 003 diagonal 2021 para la contratación de seguros de vida para los servidores públicos de confianza de base y supernumerados del gobierno municipal de Tepetlan de Morelos Jalisco estando presente y enlazados virtualmente los servidores públicos e integrantes del comité de adquisiciones la ciudadana Norma del Carmen Orozco González regidora presidenta del comité de adquisiciones el ciudadano Luis Gerardo Maldonado García en representación del titular del órgano interno de control el licenciado Fernando Plasencia Inig el director del prodigio municipal así como la maestra Alejandra García González oficial mayor administrativa como área requiriente y estando presentes los licitantes Guillermo Romero Villalobos representante de la aseguradora Medline México S.A. Cristian Marc Inigue Zúñiga representante de la aseguradora Zona Seguros María Isabel Neri Olavarrieta representante de Seguros Afirmes S.A. D.C.B. Grupo Financiero Brenda Fabiola González González representante de la Seguros Pura S.A. D.C.B. Héctor Miguel Villa Talevera representante de Seguros Potosí S.A. Evelyn Berenice García Iniguez representante de Seguros B. Forma Gómez Iniguez Berenice Gómez Iniguez Perfecto representante de Seguros B. Forma la reunión tuvo a cargo de la presidenta del comité de adquisiciones la rectora Norma de Carmen Noronco González y concedió el uso de la voz al licenciado Fernández para la lectura de las preguntas que las empresas interesadas enviaron a través del correo electrónico y que de conformidad a lo señalado en las bases del apartado de la Junta Declaratoria del CISOF únicamente se responderán las preguntas que se recibieron físicamente en formato del anexo 2 establecida en la presente convocatoria o a las preguntas enviadas a través del correo electrónico en el horario establecido el área requiriente será la responsable de dar contestación a las preguntas presentadas por tal motivo también se le concedió el uso de la voz a la maestra Alejandra García González oficial mayor administrativa quien responde a las preguntas recibidas las preguntas son las mismas que les leímos ustedes no las manden 24 horas antes nos ayuda mucho para nosotros estarlas plasmando cuando nosotros las leímos ustedes se fijaron las mismas preguntas y respuestas las tenía la licenciada Alejandra que ya nos había hecho el favor de mandarnos la respuesta no sé si quieran que leamos toda la acta o leemos nada más las preguntas que se por alguna cuestión se aclararon aquí y se modificaron ¿les parece? la aclaración en la siniestralidad y en la descripción donde les digo del 2020 mencioné en el 2019 mencioné una siniestralidad de 265 y una de 315 y en el 2020 también la mencioné en el 2020 no es en el 2020 son 7 de 115 mil y una de 50 corregimos nada más esa parte que sí bajó mucho en monto para el 2020 y queda corregido muy bien que también se las vamos a aclarar ahorita a la hora de la lectura de las cuestiones que se corrigieron aquí presente las que hemos detallado son las que menciona la licenciada que vienen siendo en los montos de pago en el apartado 3 de fecha 2020 fueron 115 mil y en el apartado 4 también 115 mil que es lo que está mencionando y como la tabla se repite cada una de las preguntas de ustedes se modificó por eso en varias hojas para que le damos un informe el número de aparecimientos sí sí los números de aparecimientos fechas y demás todo está bien lo único que en las cifras que se cubrieron en el 2020 no hay ninguna de 265 ni de 305 son todas de 115 a excepción de la de 50 mil que es la de por perdida así es perfecto alguna duda fue la que alcanzó detectable para modificarla otra de las que se modificó esa pregunta venía en tres probadores se corregieron en las tres apartados una de las preguntas fue la 27 como complemento de la aclaración anterior se solicita la convocante se sirve indicar la contratación de seguros o seguros de persona objeto de la presentación de adquisiciones públicas comprenden el cumplimiento de una obligación contenida en alguna ley general especial o particular prestación laboral contratación colectiva de trabajo condiciones generales de trabajo participación en algún grupo o cuerpo de seguridad ciudadana gestión de riesgo servicios de emergencia en el cuyo caso agradecemos se nos sirve de manifestación aquí nos dice favor de pronunciarse al respecto la respuesta fue queda respondida por parte de la aseguradora aquí cuando la aseguradora dice que las preguntas anteriores ya quedaba respondida estamos en lo correcto y está aquí la aseguradora sigue ahora ese sentido ¿verdad? sí perfecto ¿otra de las preguntas? ¿puedo? 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 ¿hay alguna otra que aclara? aparte del nombre que se modificó para los señores aquí está otra 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 de las que se modificó fue se solicita confirmar si hay un periodo de espera para la cobertura de invalidez temporal y permanente favor de pronunciarse al respecto aquí se mencionó que no hay periodo de espera una vez dado de alta el trabajador por el gobierno municipal comienza la cobertura también las preguntas que se modificaron son aquellas que pedí que se me aclararan la pregunta como tal y la respuesta fue la que se plasmó ya con conme acordamos de hecho fueron más esas dos preguntas las de la clara ¿están de acuerdo? sí ¿están de acuerdo del comité en la lectura del acta? regidoras Gerardo de Contraloría estamos platicando ahorita directamente a todos los participantes la lectura del acta como se les llega a las preguntas 24 horas antes se elabora un borrador del acta es la misma que se le da lectura y se le da respuesta únicamente se corrigieron las dudas que salieron directamente aquí con los proveedores ok no se entendió la pregunta ya quedaron ya se dieron contestadas contestadas si están de acuerdo en que se apruebe el acta perfecto entonces tocamos a lo que viene siendo sus hijos comentarles normalmente el acta ahorita que firmamos les damos una copia del acta por la naturaleza que uno de los comités virtuales y otros presenciales se van a firmar en el transcurso de ahorita yo mando a firmarlas y se van a publicar antes de las 4 para que ustedes tengan el acta física si quieren venir mañana o se las entregan mañana el lunes las entregamos directamente copias o las pueden bajar directamente de la página de la izquierda y a veces sin firmar no se pueden esperar sin firmar no porque no se sería malísimo no importa es que como tenemos perdón un poco de tiempo no hay problema pero te lo entrego gracias es Cristian para quieren firmarlas todas y pasamos de a una por una para no recuerdo la tal cosa es una por una y a una por una por eso dije que no no podemos poner la rúbrica si te firman todo y vamos tratando de a una por una con muchas gracias oye imagínense luego vamos a leer 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 estamos a leer Gracias. 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 Gracias.